Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el último vídeo expuse el rendimiento de uno de los videojuegos que salieron de salida junto con Nintendo Switch el 3 de marzo de 2017, concretamente el port de Dragon Quest Heroes 2. Hoy le toca el turno a Ion Setsuna, videojuego de la compañía Square Enix, que también ha recibido port para Nintendo Switch el 3 de marzo de 2017, el mismo día en que se lanzó la consola de Nintendo a la venta. Este videojuego previamente ya había tenido versiones tanto para Playstation Vita como para PC como para Playstation 4. Concretamente las versiones de Playstation Vita y Playstation 4 salieron a la venta el 18 de febrero de 2016, mientras que la versión de PC salió a la venta el 19 de julio de 2016. Nuevamente, al igual que en el caso de Dragon Quest Heroes 2, se ha hecho una comparativa técnica para ver el rendimiento de este port en Nintendo Switch. Y al igual que en el caso de Dragon Quest Heroes 2, deja bastante que desear. No llega a ser un caso tan dantesco como el de Dragon Quest, pero el resultado es bastante insatisfactorio y muy mejorable. Mientras que la versión de Playstation 4 de Ion Setsuna funciona a 60 frames constantes y estables, en el caso de la versión de Nintendo Switch, el videojuego solo funciona a 30 frames. Eso sí, estables y constantes, todo cabe decirlo. Por eso digo que el resultado al menos es mejor que en el caso de Dragon Quest, ya que al menos en este caso, los 30 frames siempre son constantes y estables. Pero sigue siendo un resultado bastante decepcionante, porque como podéis estar observando en pantalla, al igual que en el caso de Dragon Quest, la exigencia gráfica de este videojuego sigue siendo bastante baja. Y es que este videojuego fue creado con el motor Unity, motor caracterizado por su fácil manejo por parte de los desarrolladores y ampliamente utilizado en juegos indies o de bajo presupuesto, debido a que la utilización de él mismo no supone costa alguno para los desarrolladores. Pues al igual que en el caso de Dragon Quest Heroes 2, es incomprensible que un videojuego de estas características, que apenas tiene exigencia gráfica, en Nintendo Switch no funcione a 60 frames por segundo. Porque como he explicado en anteriores vídeos, los frames influyen en la jugabilidad. Cuanto mayor tasa de frames tenga el videojuego, más fluido irá y eso repercutirá en una mejor jugabilidad y una mejor experiencia de juego. Y teniendo en cuenta que durante años Nintendo ha pelado y ha defendido siempre en sus discursos que prima por encima de todo a la jugabilidad para justificar que sus consolas, aunque tecnológicamente estén por debajo de la competencia, lo hacen para primar la jugabilidad por encima de todo, pues casos como este juego o el Dragon Quest Heroes 2 dejan bastante en entredicho dicho discurso. Porque como digo, la tasa de frames influye en la jugabilidad. Cuanto mayor tasa de frames haya, mejor será la jugabilidad. Con lo cual Nintendo está traicionando su propio discurso al permitir que salgan a la venta en su plataforma videojuegos que no llegan a los 60 frames. Cuando Nintendo en su día, cuando anunció Nintendo Switch, prometió que dicha consola conseguiría que sus juegos funcionaran a 1080p y 60 frames. Y de cumplirlo, a mí me parecería perfecto, porque veo totalmente innecesario intentar dar el salto a los 4K cuando ni siquiera a día de hoy en consola se ha conseguido estandarizar los 1080p y los 60 frames. Por ello me hace gracia y me parece un sinsentido cuando veo a Sony y Microsoft haciendo declaraciones donde afirman que quieren llegar a los 4K. Es un sinsentido, es como intentar hacer un edificio empezando por el tejado en vez de por los cimientos. Primero concéntrate en conseguir algo tan básico y fundamental como que todos tus videojuegos de manera estándar funcionen a 1080p y 60 frames y una vez lo hayas conseguido ya podrás fijarte y centrarte en los 4K. Pero lo que no tiene sentido es querer los 4K cuando ni siquiera de manera estándar tus videojuegos en tus consolas funcionan a 1080p y 60 frames y aún hay muchos juegos que aún no alcanzan esas resoluciones ni esa tasa de frames por segundo. Por ello, personalmente no veo nada mal que Nintendo supuestamente abogue por los 1080p y 60 frames. Me parecería perfecto el problema, es que de momento no lo está cumpliendo. Y cuando encima los juegos que está sacando a la venta son como estos casos donde la exigencia gráfica es bastante baja, es más incomprensible aún que no se alcance los 60 frames por segundo en estos títulos. En lo relativo a los gráficos, ambas versiones, tanto la de PS4 como la de Nintendo Switch se parecen bastante entre ambas, aunque es cierto que la iluminación y ciertas partículas son superiores en la versión de PS4, pero sí que es cierto que a nivel de gráficos ambos 4K son parecidos, aunque cabe decir que en mi opinión sería bastante grave que Nintendo Switch ya no fuera ni siquiera capaz de reproducir el juego con la misma calidad gráfica que tenía su versión original. Eso ya sería demencial. Nuevamente, este videojuego, este port, no cumple unas mínimas exigencias de calidad. Y como dije en el caso de Dragon Quest, más vale que Nintendo se ponga las pilas y se asegure que dichos títulos pasen un control de calidad para que lleguen en condiciones óptimas a su plataforma. Que para eso se supone que todos sus videojuegos, todos los videojuegos que salen en su plataforma tienen una pegatina que pone Original Nintendo Shell of Quality que supuestamente certifica que ese videojuego ha pasado unos controles de calidad por parte de Nintendo para asegurarse que cuando salga en su plataforma lo hará de manera óptima. Por ello, ya es hora de que Nintendo empiece a demostrar de una maldita vez que esos videojuegos están pasando unos mínimos controles de calidad y asegurarse que dichos títulos lleguen a su plataforma de manera óptima. Hay que exigir más responsabilidad y esfuerzo por parte de Nintendo y no ser complacientes. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante y espero seguir aportando más videos de videojuegos a mi canal. Un saludo a todos y hasta la próxima.